La gran recomendación porque es una serie inspirada en hechos reales, está en el marco de Chile 50, la promoción especial de TVN y mañana jueves a las 22.40 horas es el estreno de La Sangre del Camaleón y tenemos a su elenco acá con nosotros. Pienso saludando al protagonista Daniel Alcairo, bienvenido Daniel. También Luciana Echeverría, qué gusto verte Luciana. El gusto es mío, gracias. Y Juan Pablo Galde que también está con nosotros, bienvenido Juan Pablo. Gracias. Aquí está La Sangre del Camaleón. Oye, interesante Daniel, este personaje que tiene que lidiar entre dos mundos para salvar el pellejo. Guerra Fría, país dividido, años oscuros y esta doble militancia que tiene este personaje lo hace vivir en el vértigo constante. La historia está contada desde la mirada de Mario Lara, el protagonista, empresario. Llegó a tener muchas tiendas, dueño de caballos también, llegó a ser casi presidente del club hípico y bueno, y se codió. Se codió con todo el bitciller. Se codió con todo el jet set de la época, gente poderosa, tuvo locales nocturnos y en esos locales nocturnos, en noches donde había toque de queda solamente había gente, agentes de seguridad, gente poderosa. O sea, vio muchas cosas. Vio muchas cosas, entonces tiene el espectro de ambas partes. Pero te faltó decir que Mario Lara tenía su corazoncito político en otro lado. Eso es lo que tiene que descubrir la gente, yo creo que o le quedó gustando un lado o se fue olvidando del otro, pero sí, claro, tenía tareas que le daba el partido y tareas muy riesgosas para el nivel de gente con la que se juntaba. Gracias.